bienvenido a una semana más o la mujer rens voz tenemos un tip para esta semana muy importante es la base del éxito en internet y en la base también del éxito cuando intentas vender así que atenta a este tip para crear tu marca personal el tip que vamos a hablar esta semana es los testimonios tienes que pedir un testimonio cada vez que haces una venta o cada vez que incluso una amiga o un cliente no importa si es familia si es amiga o si es un cliente nuevo o que hace años que trabaja contigo empieza hoy a pedirles testimonios que escriban en tu página de facebook un buen review un buen testimonio si eres escritora que se vayan a amazon donde estés vendiendo tu libro y escriban un testimonio de cómo tu producto tu libro tu servicio ha impactado sus vidas verás como las ventas tu marca personal se ve reforzado a través de los testimonios de los demás y y y y y y